Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Turmoyd. Muchísimas gracias a todos por vuestros consejos. Creo que lo he entendido, cómo funciona el tema del gas. Te tomas Aeroready y se te quitan o algo así, ¿habéis entendido? No, en serio, muchas gracias por explicármelo. Aunque de todas maneras, como yo no soy influencer, sino influ mierder, pues se me ha olvidado mirar los consejos del alcalde, que seguramente me lo expliqué, no hacía falta que lo preguntara, pero bueno, vamos a verlo, sí, vamos a ver los consejos, por favor. ¿Ves? Estamos en las planicies. Nos hemos hecho el... no sé qué era esto, el normal, el desierto. Ya estamos en las llanuras, según esto, que es la hostia, es... Con gases. Vale, vale, sí, hostia, 75 pavos, ¿eh? A ver... Uy, qué de gas. Oh, vale. Usad el gas para subir... Es que esta era mi duda, por como me lo habíais explicado, pero creo que me lo van a explicar, ¿no? Porque me decíais, si compras lo del Ride Inc., lo que hace, conectas el gas ahí y te sube el precio, para luego tú vendes el petróleo ahí y dices, coño, guay, bien, bien. Pero, digo, ¿cómo lo vas a conectar? Porque si lo conecto a la tubería, vas a ir el gas por la tubería y mal. Para eso estarán las válvulas, supongo, no sé, que no lo sé bien. Pero además me decís que si conectas el gas a la tubería del petróleo, el petróleo sale más rápido, entonces no sé si tendré que usar las válvulas. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Perdonad, está todo así mañanera que me ha entrado. Usar el gas para subir el precio del petróleo es más efectivo cuando conectas múltiples bolsas de gas al mismo tiempo a Left o Ride Inc. Usar solo una bolsa de gas cada vez te da solo un breve periodo de tiempo para obtener beneficios. O sea, que tendría que encontrarlas todas, ir acumulando el petróleo. Lo suyo es esto, ¿no? Lo que me dicta a mí la lógica es encontrarlas todas las bolsas de gas, conectarlas y luego ponerlo para, con ya el petróleo acumulado, venderlo ahí súper caro, ¿no? Yo creo que esa es la manera de seguir. Vale. Más. Comprar, joder. ¿Cómo? Hola, pedazo de tanque aquí, ¿no? Pues la gente lo que hace es eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo mejor va a ser poner almacenes a mansalva y tirar de almacén y coger luego y poner los precios ahí a tope. A ver. Intenta construir con eficiencia. No dejes espacio vacío entre silos, plataformas y las fábricas. Cuanto menos espacios malgastes, más quedará para almacenamiento de petróleo en los silos. Yo creo que es eso, ¿eh? Mira que me lo está explicando el pavo, tío. Mira que me lo está explicando el quemajo, el alcalde. Oye, que me va a enseñar a ganar dinero. Vamos allá. El gas no solo es útil para subir el precio del petróleo. También puedes incrementar la velocidad de flujo del petróleo. Conecta una bolsa de gas a una tubería que saca petróleo. Asegúrate de tener carretas suficientes para evitar vertidos. Vale. Es lo que decía yo. A ver si me explica lo del... A ver. Eso quiero yo, bolsas así de gas. Vaciar todas las bolsas de gas te da un bono de mil dólares, así que incluso no uses todas las bolsas de gas también puede ser rentable vaciarlas. Vale. Aunque no las use, ¿no? Por el bono de mil pavos, quiero decir. Vale, vale. Anthony es un experto de localizar todas las parcelas con más petróleo. Bien, me cae bien. Se puede aprovechar mejor el comienzo de una nueva área, así que intentar reservar un diamante para que pueda señalar un área rica en petróleo. Es como hicimos, como hicimos. Nos salió muy bien, muy bien, muy bien. Hacen es un tío listo. Pues la válvula es para cerrar y eso no me lo han explicado, pero vamos, tiene su puta lógica. Me quedan dos de estos. Accionará. Diría al de ahora ya. 4% este, 3% este. Claro, y vale una APAS. 49.000 tengo y valía... El Laceride. Que son 40.000. Esto es muy importante. Yo creo que esto es muy importante. Tener los dos mejor, supongo, porque imagínate que todas las bolsas de gas están a la derecha. Y tú solo has comprado el del Left Inc. Pues tienes que llevar una tubería, zoom, cruzando todo el mapa y puedes... Vale, un pastizaña mejor no salirte ni... Coño, válvulas. Con esto puedes abrir y cerrar el flujo de petróleo y gas por una junta. Y esto es este enlace para transportar gas subterráneo. Es que este es el tema. Vale, una pasta... Muy gruesa. Hay más cosas que quiero seguir mejorando. Lo del... Velocid, no. Esto no, quiero el... Barney. ¿Qué me tienes que decir tú, Barney? Voy a ofrecer un descuento del 50% sobre la multa de vertido. Ya, cómeme un nabo. Van con nada. Oye, ¿y lo del escáner, tío? ¿Dónde era contador? ¿Tamaño de manada? A ver si me lo estoy... Velocidad, tamaño de escáner. 25.000. Por otro lado, hacer el escáner me interesa mucho, muy fuerte. Mucho, mucho, muy fuerte. Pero... No sé si es preferible antes lo del... ¡Joder! ¡Ah, no lo sé, no lo sé! Comprar esto, no sé. Vamos a comprar el terreno. Barney. No sé si es alcalde. Subasta de acciones. Subasta de acciones. 3%. Comencemos. Ya no me va a quedar dinero para comprar lo del Rite Inc. Pero después de la siguiente extracción de petróleo, lo tendré. Voy a comprarlo por menos de 13.000. Mío, 3%, ¿vale? Venga, yuhu. ¡Yija! Me he gastado un pastón, ya lo sé. Me voy a mejorar el escáner. ¿Mejoro el escáner? Es que no lo sé, tío. Por lo del escáner, quiero... O sea... Me habéis dicho alguien hace uno o dos vídeos. No sé cuántos, ¿vale? Que el... Que el... Que el escáner mejora a tope te enseña medio mapa. Entonces puede estar muy interesante. ¿Vale? Pero por otro lado... A lo mejor ahorrar para el Rite Inc. Y todos esos rollos... Voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar. Tengo miedo. Acabemos. Vamos a parar ya. Vale, pues suéltame el Zaori. Empezamos. Suéltame un topito. Toprete, topo. Tengo un amigo, muy buen amigo. Le llamamos topo, no veía tres en un burro el tío. Siempre me acuerdo cuando jugaba este juego del tío. El topo. Vale, a ver si no encontramos gas. No quiero encontrar gas ahora mismo. No tengo válvula ni tengo nada. No seas gas, no seas gas. Sé petróleo. Oh, eres muy pequeño. No me sirves. ¿Serás mamón? Ponme otro Zaori por ahí. Vaya mierdecina, ¿eh? Está todo a... Vamos a hacer lo de los almacenes, tío. Vale. Yay, yay, me ha visto el topo. Me ha visto el topo. No me sirves de nada, hijo de... Putin. No sé si poner otra aquí y luego ya tirar ramales por todos lados. Tengo que hacer lo de los ramales también. ¿Qué te parece? No, tengo dinero. El 71. Tengo que vender aunque sea... Vale. Necesito un poco de dinero para poder hacer estas tuberías. Además está subiendo ahí buen precios. Vale, a ver. Dime que ya puedo llegar hasta aquí. Vale. Está muy bien. Muy buen precio, además. Vale, vale, vale. Alguien me dijo en los comentarios, ya no sé de qué vídeo, que mi... Es que hizo mucha gracia. Tu tos me recuerda a la de menos 13 y digo... ¿What? A mí me han dicho, mira, tienes cara de alguien que yo conocí o te pareces a fulanito. Me han dicho que me parezco hasta cuando tenía el pelo largo con los rizos, que me parecía a Luis Comunica, al sitio Comunica. Me han dicho mucho. Pero tu tos se parece a la de menos 13 y se lo ha dejado estupefacto. De todas maneras, en todo caso, sería... La tos de menos 13 os recuerda a la mía, porque yo soy mucho más mayor que él. Dios pilla la suedad, ¿sabes? Pero bueno. Tengo 16 años y medio, hombre. Es mucho más mayor que él. Vale. Voy a poner a más hinchos de estos. Me dan un poco más de money. Vamos a soltar otro vicepresidente de estos que buscan cosas. Echadme un tope por aquí. Un tope Harley. Es que a este precio sí me hace la pena venderlo. ¿Sabes lo que te digo? Porque el 1-17 está muy bien, muy bien, muy bien. Si baja de uno, lo voy a empezar a meter en reserva. Voy a poner uno de estos ahí. Vale. Echadme otro Zahorii de estos. Mira, aquí hay otra, tú. Voy a usar esta para llegar hasta allí, ¿eh? Sigo bajando. Esta es muy gruesa. Yo no sé si al final me va a hacer falta doble o no. Yo creo que la pones doble. Mejorame eso ahí a tope. Tú ya llegas. Joder, no me jodas. Venga, ahora. Creo que esta la voy a poner doble porque parece muy grande. Y esta ha encontrado. ¿Dónde hay? Uf, poner otro aquí. Espérate. Pongo bien el silo. Vale, y vamos a quitar esto ya. Y vamos a ponerlos aquí. Y voy a poner una torre más ahí. A ver, tira tú hasta aquí. Este ya está vacío. Perfectísimo aquí. Necesito más gente de esta. Uno de Z todavía me sirve, pero... Y aquí ya voy. Ya voy. Es que esto está muy lejos como para poner uno de estos. Vale. Holy shit. Bueno, venga, así está bien. Empezar a poner dobles esto y que empiece a sacar... Pero claro, dobles. Y lo voy a guardar aquí en el silo. Esto está bajando. Echame un Zauri. Yo creo que... No sé si uno más o no. Un poquito más, un poquito más. Cuando baje de 90. ¿Dónde tú? Ahí. Vale. Para allá. Échame otro topper. Hay otro topo por aquí. Vale. Hacen todas como que muy gruesas. Perdonadme la tos, tío. Ahora no sé qué me está pasando. Tanto hablar de tos, al final me está entrando una tos chunga mala, eh. Eso no es bueno, tío. La tos todo el mundo sabe que es negativa. Estoy metiendo otra almacén por aquí, yo creo. Vale. Vamos a poner a tope. Vamos a ir para abajo. No estoy encontrando gas de ningún tipo. Cosa que, en cierto modo, ahora mismo, como no lo puedo conectar, me da un poco igual. Porque a mí eso de para que me saque el petróleo más rápido es un poco como que... Parece que aquí, hasta aquí puede leer esto, ¿no? Pong. Corrector. No tengo dinero. Deberíamos de vender algo porque no tengo dinero. Porque no me lo dijiste. Y aquí tengo otro. Necesito 750. Lo que pasa es que yo veo que es mayo y no... Y no. Eso es gas. Esto es gas que lo sé yo. Esto es gas que me ha dado un poco igual. Venga, hombre. Vamos a ponerlo aquí. A todo el mundo a vender ahí. Rápido, rápido. Venga, venga. Sacádmelo todo. Sacádmelo todo. Está subiendo ese precio. No es de lo mejor. Pero bueno, es que necesito dinero. O sea, estoy un poco ahora mismo en la puta mierda. 750 ya tenemos. Vale. Por favor, dame gas. O sea, dame petróleo. Claro, y esto puede estar para la izquierda, puede estar para la del... Ay, ahí debe de... ¿No? Bueno, pues no. Shit. Dame el escáner. Esto es lo que me da rabia, tío. Ahí está. Encima para esta puta mierda, tío. Sí, desde aquí, hombre. Desde aquí tardo menos, pero... Vale, y aquí tenemos este otro. 109 está bien. A veces que van bien. Hasta cierto punto, porque no sé cuán... Hostias, es... Vale, pero llega hasta ahí. Uf. Y tú cómo eres de grande, majo. Podemos rozar gas ahí. Y tú cómo eres de grande. Hostias, esta es gigantesco, tío. Vale. ¿Dónde es Pili? No, 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 no. A tope esos carritos. Vamos a poner... Dos. Y tres. Cuando esté por encima de uno, lo vendo. Si no, no lo vendo. Así lo voy a hacer. Va a ser bastante grande también. Ha soltado otro Zauri porque podría ser. Recorded que este es de las... 95, 1, 0, 1, 1. Lo voy a traer aquí ya, yo creo. Vamos a hacer un change. A tope para allá. Recordad que... Suscribíos y dadle al like. No me refería a eso. Vale. ¿Dónde ha salido el tío? ¿Aquí hay otro? ¿Otro? Necesito terminar esto antes posible. Lo antes posible, muy fuerte. Porque si aquí hay otro... ¿Y dónde estará? ¿Va a usar esto otra vez? Recordad que aquí hay muchísimo petróleo por lo que salió, oseas. Es que... Y ahí está el otro, claro que sí. Y este también lo podrías poner doble. Vamos a ir un poquito más rápido ya. Voy a echar otro zaori. Recordad que es que aquí hay mucho petróleo y puede ser que nos encontremos mucho, mucho petróleo. Y este de aquí, si terminase antes, podríamos venir a extraer este. Porque este va a estar todo el puñetero tiempo con esto. Y... Fuc, fuc, fuc. He sueltado otro zaori. Aquí está este. Hay otro por ahí buscando. Puede ser si ahí está buscando. Suéltame otro topper. Por aquí. Es que no nos va a dar tiempo. Este de aquí, voy a poner doble. Y que luego surba el otro. Tampoco lo veo tan mal, pero vamos, sí. Ramales de tres hay que cogerlo. Yo creo que antes incluso lo de subir los precios y eso. Tendría que haber estado mejor preparado, ¿vale? He comprado mejoras que a lo mejor no habría comprado si hubiese sabido jugar. Pero ya me estoy dando cuenta, 73. Esto está bajando. Creo que los vamos a quitar todos y va para los almacenes. Venga. A la tos para los almacenes. Vale, esto ya no va a tardar. En un principio yo creo que... Ahora veremos. Se llenan rápido así, ¿eh? Me cago en ros. Joder, perdonad. De verdad, perdonadme. No era mi intención estar molestando con el tema de la tos. Joder. Si es que lo que tenéis que hacer es darme al like para quitarme la tos, tío. Esto está a punto de terminar. Debería ir tirando para acá. Bueno, vamos a esperar a que termine aquí. Lo bueno que aquí va a terminar, porque ya estamos en septiembre. Sí parece que... A ver, aquí. Vale, no. Ahí termina. Esta sí va a dar tiempo. Va a estar ahí, ahí. Y paso de usar un diamante. Bueno, tengo dos diamantes. Uno lo puedes usar para conseguir más tiempo. Esta si quieres, pero vamos, que tampoco... Holy fuck. Esto es para allá, tío. Que se me llena. A ver si me sube por encima del dólar, tronco, porque... ¿Dónde? No, 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 no. O sea, es que todas las mejoras son muy útiles al final. Si las sabes usar, todas las mejoras son la polla, tío. Tira hasta aquí. Este está a punto de quedarse vacío. Por aquí ya no hay más. O sea, ya te digo yo que no va a haber más. Porque el otro... Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Empezar a vender aquí. Rápido, rápido. Oh, oh. Tengo que vender, tengo que vender. Poner un almacén más de estos. Oh, oh, oh. No, no me pongáis multas, joder. No, no. Va, demasiado tiempo que estar así. Joder, qué cagada. Cagada, tío, cagada. Vale, no sé jugar de esta manera. Siempre he estado jugando al... Estar casi vendiéndolo siempre, ¿no? 45. Vamos a esperar que verdaderamente suba por encima el dólar. Si me da tiempo. Porque no me va a caber. Al final lo voy a tener que vender al precio que esté. Que debe venir. Ok. Ya que estamos, ya. 6,198. Venga, hambre, subo un poco más. Y lo del gas vendría que te cagas. Porque tú lo tienes ahora acumulado. Con estas el gas... Te sube de precio y lo vendemos. Joder, si es que ya está. Nada, nada. Vender, a vender, a vender. Todos para allá como sociópatas. Venga. A 99 mejor que... Que más... Joder, hemos derramado el petróleo. Rabia me da, tío. Tengo que aprender a jugar bien, bien, ¿eh? Porque hay cosas aquí que todavía no controlo. No domino. Pero es que es mucho más... Es mejor así. Si lo haces bien, sin que te pongan multas, esperas a que esté el precio. Si encima haces lo del gas, yo ahora conectaría el gas aquí y pues eso, aquí o donde fuese y me sacaría una pasta. Lo que pasa es que fíjate, hay gas aquí y hay gas aquí y aquí. O sea, ¿cómo unes esto? ¿Sabes lo que te digo? No es tan fácil. Bueno, unes esto por aquí, pones una válvula aquí y tiras una tubería hasta aquí. Entonces ya lo tendrías unido hasta aquí. Aquí pones una válvula y tiras hasta aquí, supongo, ¿no? Que sería así. Bueno, 98 lo estamos vendiendo. Tanto guardarlo para esta puta mierda, tío. En noviembre, con la tontería, al final no me va a dar tiempo. Espero que sí. A ver si por casualidad subiese más. Ojalá, es que vaya, tío. 95. Esto para allá. Bueno, aún así, fíjate que de pasta. Lo que pasa es que me han puesto multas. Eso no me ha gustado, pero bueno. Ya, todavía no. Ya está casi, pero me va a dar tiempo, tío. Y hasta ahora sí, ¿no? Ya no viene nadie más para allá, con lo cual... Ya estaría, ¿no? El arreglamiento termina el 31 de diciembre y para entonces nosotros lo hemos vendido todo. ¡Yee-ha! Hostia, pues sí que había gas, ¿eh? Y multa, 8.000 por vertidos, tío. Qué barbaridad, me quedo en 37. Si no, si no hubieran puesto las multas, habríamos llegado a 45.000 de beneficios. Es una barbaridad. Lo habría hecho de puta madre, ¿sabes? Áfricos. Ganancias. Al final, mira, este se ha vendido mejor ahí. Gastos. Putas multas, tío. Bueno. Entendido. De todas maneras, entendido, ¿no? Ya sé cómo va el tema del gas, más o menos. Y es mejor así. Es mejor irlo guardando hasta tener un buen precio. Vale, tengo 72.000 pavos. Voy a comprar una mejora de esas ya. Bueno, vamos primero a hacer lo que es importante. Subasta de acciones. Ya tengo el 9% de la empresa, ¿eh? ¿Y cuánto se vendan? Un 3% comenzando. Yo es que doy la vuelta. Parece que soy el que menos tiene. Es que doy la vuelta. A ver. A ver. Tengo que comprarlo. O sea, lo importante aquí es que si el juego se gana, teniendo de toda la empresa, pues 12.000 por otro 3%. Que estoy pagando mucho por ello, me da igual. Pero ahora ya tengo un 12%. Es que tengo un montonazo, ¿eh? Y me sigue sobrando 60.000 pavos. Ah, bueno. Vamos a hacer primero la subasta de tierra. Espérate. ¿O no? 0,92 por 5.900. Puede estar interesante. Y este... Vamos a hacer la de terrenos. Basta de tierras. ¿Ves? 48 tuve yo aquí. Y había diamantes, mis cojones. ¿No había diamantes? Si yo no he visto el diamante. Esto es mentira. Dice que había diamante, pero no... Fíjate como todos se equivocaron. Mira, este no estaba nada mal, ¿eh? Tiene un 40. Pues nada, vamos a ponernos... Como no sabemos exactamente cuál es el bueno... Yo voy a decir que aquí... Que la van a ver, hostias. Vaya, hombre. Donde yo quería, ¿no? Qué listos sois, tío. Fuera, perra. Pantío, 3.000. 1.000 más por una buena zona. Vale. Y ahora... Es que por otro lado, el ramal triple, muy importante. Mejorar los almacenes, 15.000, muy importante. Pero... Esto del gas, tío... También lo veo muy importante. Pero sin tener válvula, tampoco iba a poder yo hacerlo muy bien. Joder. Enlace left, enlace right. No sé si me voy a arrepentir de esto, ¿eh? Pasarme esto aquí cuando podría mejorar. A ver, un momento. Mejorar el escáner también. El escáner es que viene muy bien también, pero... No sé qué hacer lo siguiente, de verdad os lo digo. La anchura... No me está... No lo estoy necesitando. La anchura... El ramal de 3 y tener más almacenamiento lo veo muy útil. Igual que lo de... No sé. Temporizadora mismo, ¿no? Válvulas. También lo veo muy importante, lo de las válvulas. Es que... Son 60.000. Porque necesitas válvulas. Si quieres hacer lo de la mierda esta de conectar el gas y tal... Es claro, porque si no se te va a escapar por la torre. Entonces... Y también tener un triple ramal y más almacenamiento... Pues viene muy bien, muy bien, la verdad. A lo mejor lo tendría que haber hecho antes, ¿vale? Pero yo qué sé, mía. 16.000. Esto es lo que hay, ¿vale? Esto lo siento, lo siento. Igual podría estar mejor. Ahora, quiero a 0.92 mínimo. Tras de cuestión. O lo vamos a hacer con los almacenes y entonces esto es una pérdida de dinero. Es que son 5.900 pagos. Es mucho dinero, ¿eh? El descuento sobre multa de vertido. Págame el dinero. No se le diría a nadie. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto dices? 50%. Nada. ¿Qué tenemos comprado cada uno? Yo tengo de todo. El taller, fijaos, que tengo un montonazo de cosas. El establo, encerca de la fábrica. Esta no tiene nada más que la tubería gorda. Esta tiene el taladro. Tamaño de esto. Los diamantes para el topo. El topo. Y este no tiene nada. Y son muy lerdos. Me habéis dicho que en el DLC juegan mucho mejor. Con lo cual eso está guay. Venga, vamos a acabar. Vamos para allá. Y ahora lo siguiente ya sí que va a ser ahorrar para... He hecho un favorito. Para el tema del gas, ¿eh? A ver si para entonces he masterizado el tema del almacenamiento y todo eso. Voy a tirar un topo ya, que ayudan un montonazo. Voy a tirar dos topos, fíjate. Venga. Vamos a poner una carreta ya aquí parada. Miradlo, ahí está. Pues ya que estás, baja un poquito más hasta aquí. Y ya lo tienes, ya estás dentro. Como de grande eres, eres pequeñito, ¿no? Vale, esto no me ha servido. Muchos son 100 pavos que gastas, pero bueno, sé exactamente ahí. Aquí hay algo, pero claro. ¡Ja! ¿Será petróleo o será tiranotrozadori? 23, 1, 6. Bueno, ahora mismo necesito pastas. Es que no me queda más remedio que venderlo. Esto tiene que ser. Es que, claro, podría ser gas, tío. ¿Vas a encontrar tú esto o qué? Sí. 99. Esto está subiendo. Ok, pues. ¿Cuánto me cabe aquí un almacén? Vale. Tres torres máximas voy a poner. Vale. Y aquí, obviamente, como aquí va a haber una bolsa, pues. Vamos a hacerlo así. ¡Eh! Ponme otro. Vale. Súper diminuta. No me jodas, tío. Aquí hay otra segurísimo. Este otro zahorí. Ya no tengo pasta. Vale. Joder, qué mal, tío. Se está vendiendo ahora al principio. 68. Es que necesito pasta para empezar, tío. Es que no hay más tutía. Vale. Vamos a ver. Ponme un topo aquí justamente. Porque aquí me va a decir si es petróleo o es gas. Aquí hay. Aquí hay. Sabía yo. Esto va a ser roca, además. Correcto. Tengo que meterle el taladro. Si no, no llegamos. Un poco mal sí que vamos, ¿no? Venga, hombre. Súbeme el precio, desgraciado. No. Tengo la roca ahí. No puedo. Hasta que no tenga el taladro en este, no puedo hacer nada, macho. Pues toca esperar un poco. Mal empiece, ¿eh? Mal, mal, mal empiece. Echátelo a zahorí mientras o qué. Me vaya buscando, ¿no? Yo creo que no merece la pena ahora mismo a zahorí. Joder, 60. ¿En serio, tío? Me estáis jodiendo, ¿eh? Vamos un poco más. ¡Ah! Cabrón. Se me ha quedado una carretilla. Después de esta ya voy a parar. Bueno, no, pues necesito... No lo puedo creer, tío. Me da mala suerte. Ahora sí. Y ahora los quito todos de aquí. Porque ya aquí tengo petróleo para un rato. Cabrones. Hasta que suba el precio. Porque vaya estafa que me habéis hecho, desgraciados. Es que... Igual, si vendes uno, por lo menos, puedo ahorrar para otro trocito de almacén. ¿Por qué? Está subiendo la derecha, pero de momento... Que me esté vendiendo uno, 61. Joder, qué malos precios, joder. Te se ha cabreado. Como le dije que no al trato que me ofreció ese de págame tanto y te mantengo los precios siempre por encima del tap, pues al final... Por el traga pum pum mandado. Bueno, pues nada. Hasta que suba el precio o algo, tú. Pasa el tiempo rápido. Aguantarlo un poco más. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué más? Venga. Qué mundo a vender. Ponme otro y ponme otro. 92 es una basura, tío. Pero es lo que hay. La chavad mía este ya se ha gastado. No quiero decir que aquí lo puedes poner doble si quieres. Va a ser un poco más rápido ahora. Y vamos a poner más de estos o esperar mejorar esto que tengan más capacidad. Vamos a tirar un Zaori. 94. Es que es pasable, pero... O sea, no es ideal, pero... Empezar a poner más almacenicos. Poner una torre más. Poner otro almacén. Voy a poner otro almacén aquí. ¿Vale? Y ya esto. 94. Es que necesito un poco más para ir haciendo estas prospecciones. ¿Vale? Se está a punto de acabarse. 95, 98, todos para acá. Ahora mismo me puede valer. Me parece bien así. 96. Este siento... Así, sí. Así, este es un buen precio. No es coña. Tengo que mejorar los caballos porque chupa esto en doble que... Joder, pues sí que va al fondo, ¿no? Joder, puta. Pero vale, está aquí. Si os fijáis, está aquí, ¿vale? Creo que es esta. ¿Cómo de grande serás? I do not know. Para eso tenemos el escáner, a ver. Hostia, es grande, ¿eh? O al menos lo parece. 107, vale. Mientras esté así. Que se mantenga. Pon uno de estos más. Este se acabó. Tengo tiran más taoris. El del medio se acaba muy fuertemente. 99, 98. Ya está este mejor. Voy a seguir vendiendo a ese precio. Aquí hay otro. Va a tirar el super escáner, tío. Hostia, y así... Así ya estoy viendo que este es gigante, ¿vale? Y necesito hacer lo propio por aquí también. Y aquí hay otro. Ah, no, pero ese es gas. Ese es gas. Se ve un poquito aquí que es gas, sí. Y aquí está este, pero claro, por aquí encima este es la putada, tío. ¿Qué? Ah, sí, pues ya tengo triple ramal, ¿no? Me hace la pena tan largo para este mejor cogerlo luego en el futuro, ¿no? Vale, tírame otro zaori. Eh, se acabó. Todos los almacenes. Que no me había dado queen. Y ahí ya sé dónde poner el siguiente almacén también. Y este estoy por ponerle doble o sacar este hasta aquí, tío, y que le dé tiempo a cogerlo entero. Vale. Y este ponerle doble yo creo que también lo voy a poner doble, tío. Es un coñazo. ¿Dónde va a ser? Ahí, vale, perfecto, porque tengo uno entre medias. Vale, a ver. Escáner yo creo que mejor. Una cosa así. A cero. A un pentagon, ¿en serio? Tío, que hijos de tu vuestra puta madre sois. Vale, está aquí súper abajo. No sé si me merece la pena o tirar desde aquí con el taladro. No lo sé, pero bueno. Tira otro zaori. Si es que al fin y al cabo tira otro por si haya alguna movida más. Y este de aquí a lo mejor termino poniendo otro doble. Estamos en julio, no sé yo. O bueno. Voy a poner otro. ¿Aquí hay otro? Vale, guay. Desde aquí lo voy a tirar, ¿vale? ¿Dónde estará? Ah, hay do not. No. A tirar. Yo creo que va a estar por abajo. Así es que vamos a tirar o aprovechar un poco así. Ahí está. Es diminuto, tío. Diminuto. Cuando termine hacemos este otro, ¿vale? Y tirame otro zaori. Este, este, este. El 72 está subiendo un poquito más almacenes. Ya. Tiene un buen precio, cabrones, para vender esto. Ya me he quedado sin pasta, tío. Ok, me parece a mí que no va a haber nada más. Es que este va a ser el último. Ya te lo digo yo. Y este no... Ah, sobre todo a esta tubería yo creo que tardo menos desde aquí porque este ya tiene taladro y tal. O sea que no... Lo voy a hacer desde aquí. Para llegar a este podemos hacer luego pum, pum. Y este si la pones doble no sé si me va a merecer la pena. 22. Es hora, es hora, es hora. Esto es muy importante ahora venderlo que está a buen precio, ¿vale? Venga, todo el mundo ahí como locos, sociópatas todos. Vale, esto estamos a punto de terminar. Lo que quiere decir que ahora ya puedo ir tirando para acá. Y este otro para acá que ya es poco, pero bueno. Fíjate cuánto petróleo tengo aquí fuera. Este no está nada mal de precio. Hay que estar al loro porque este está a 139, sigue subiendo pero este está subiendo muy rápido. A 125 y subiendo rápido. Sí me va a dar tiempo a sacarlo todo, yo creo. Y vamos a ver porque tampoco estoy sacándole mucho. Ahora me sale mejor este. Dos para allá. 38, tío. O sea que ya quedamos un poco. Un último Zaori. Por si era acá, pero que creo que no. Vale, tú tira para acá. Y tú tira para acá. Cuando terminemos esto venimos a por este, pero le veo un poco como difícil, ¿sabes? Termine esto, hombre. No creo que tarde ya mucho. 1,47 está de putísima madre. Ponerlo doble no se me hace la pena. Hombre, ahora que... Si me hace la pena porque tenemos el precio muy alto, pero está empezando a bajar muy rápido, mierda. I don't like that shit. Y empezamos octubre. Tres meses, gente. Tres jodidos meses. Hostia, que este es otro. Ah, no, que está buscando. Me creí que ya había parado. No, 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 no. 95. Me sigue interesando venderlo a ese precio, la verdad. Oh, man. Necesito que me dé tiempo y creo que no me va a dar tiempo. Shit. No lo sé, va a estar muy justo. Debería de... Vamos a ahorrarlos, a ver si hay suerte. Dos palos almacenes. 27.000. No me está gustando nada. Por lo menos no tenemos multa de vertido ni hostia, pero... Ala, venga, perfecto. Me lo doble. No me puedo permitir no terminar. Necesito esos bonos, tío. Le voy a vaciar el gas. Te dan mil por vaciarlos, pero es que a saber dónde están y todo. No me merece la pena ahora mismo. Vea. Saca el resto de petróleo. En cuanto suba por encima del dólar lo vendemos. Ahora mismo... Complicado no... A ver. Complicado cagarla ahora mismo, ¿eh? Tal y como estamos. Lo único es el precio, tío. Que se me va a acabar el tiempo y no voy a tener un buen precio para vender todo esto, que hay un montonazo, ¿eh? Va a tocar venderlo a mierda, tío. Buah. Último mes sigue subiendo. Venga, a vender todos aquí. Como locos, como sociópatas. Vamos, 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 vamos. Vamos, tíos. Pero vamos. ¡Ay, no, 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 no! ¡No me he equivocado! ¿No era eso? ¿Era este botón que quería dar? He perdido el tiempo ahí. Vamos. Sí puede ser, sí puede ser. Vale, perfecto. Va a faltar el gas. Todo lo demás bien hecho. 36.000. ¡Bueno! Por lo menos me dan los bonos por terminar. Vuelvo a ganar. 50.000 tengo. No me da para comprar las mejoras, pero probablemente después de la siguiente sí. Ah, es que subasta de tierra, subasta de acciones. Dime que es un 1% y no pujo. 2% no voy a pujar esta vez, ¿vale? Deja que se gasten ellos la pasta. Prefiero ahorrar. Entonces me he gastado un dinero entero. Un 12% de la empresa ahora mismo. Deja que se gasten ese dinero. Ahora, ¿cuánto están comprando ellos el 2%? A 9.000. No te creas, ¿eh? Que, o sea, 3% lo estoy comprando yo a 13.000. Ellos lo habrían comprado a 12.000. O sea, ¿qué? Vale, ¿quién lo ha comprado? Todo mío. Dice esta. Vale, ya tiene porcentaje. Ya tiene 2 esta también. Vale. All right. Ok. 12 yo, 3 esta, 2 este y 4 este. Ok. Suba esta. Espérate. Aquí, ¿qué tenéis? A él y Anthony. ¿Cómo te reúno? Dame uno de tus diamantes. Tengo dos. Venga. Que me diga dónde está. ¿Y qué hay que ofrece? 0,89. No me interesa. Vamos a hacer la compra de tierras. Vamos allá. Ahí está. Hostia, 64 hay ahí. Pero bueno, ¿y esa barbaridad? Venga. 64, chaval. Qué barbaridad. Y a mí me dijo 48 cuando aquí había un 64. O sea, porque la ha salido ahí de las pelotas, ¿eh? Bueno, esta se supone me va a dar mucho dinerito que lo necesito. Va a hacer comprarte las mejoras que queremos y me ha valido solo 2.000. Así es que guay. Esta compra más mierdas. Vale. ¿Qué más me queda por? Nada más por comprar. Mejoras. Tengo el ramal triple, que ahora mismo no lo he usado. La válvula. Bueno, ¿puedo comprar la válvula y ahorrar para esto? O... Es que la válvula me da un poco igual. Ah, bueno. Pero la válvula me puede venir bien en ciertas ocasiones, ¿eh? Ya... Porque ha habido veces esto en plan que tengo que esperar a que estas dos tuberías que están aquí terminen para poder extender esta tubería y coger otra bolsa. Pues ahí le metes una válvula y a correr al camping. ¿Sabes lo que te digo? Venga. Ya tengo eso comprado y enseguida pues compraremos el right o el left ink. ¿Vale? Venga. A acabar. Vámonos. Aquí la junta de tubería para abrir y cerrar el flujo de petróleo. Ya, ya, ya. Vámonos. Poner uno aquí. A preparar ya esto. Venga, que está uno trece, tío. Encuéntralo ya. Vamos. Vamos. No me jodas. Vamos, vamos. Que está uno dieciséis. ¿Vale? Venga. Y ponmelo doble. Que está muy buen precio. Va a empezar así en boost. Nada más empezar a mí me mola. Venga. Todo para allá. Tubería doble. Esto tiene que ir rápido. Vamos, vamos, cabronazos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira, mira que bien este. A1-0-8. Subiendo. Poner almacén ya. Fíjate lo que te digo. Llamadme loco. Tirame un zaorí. A1-0-8. Está muy bien ahí. Así que me pongas otro, tío. O que me mejore ya esto directamente. ¡Bum! Venga. Mejora. 93. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Entonces aquí mejor. Y aquí hay otro. Muy bien. No sé si tirar otro aquí o poner... Podemos tirar desde aquí. Vamos para allá. 94 está muy, pero que muy bien. Ah, sí. Este es un buen empiece, tío. Así se empieza bien. A ver si hay mucho petróleo y me forro aquí, hombre. Un ramal triple. No se te olvide. Escozor. Escozor. 1-19 todavía me interesa. Otra vez, tío. Mientras esté a ese precio. Corre, corre. Oh, shit. Necesito el taladro. Vale. Válvulas cerradas ahora mismo no, pero vale. 2-94. 4. ¿Me vas a mejorar ya esto? Venga, ahí. Pues voy a cerrar, ¿eh? Yo creo que voy a cerrar. Vamos a cerrar esto aquí. Echame otro zaori. Venga, afuera. Ya está, sí. Y es esto al máximo de mejora que tengo, que antes no lo usé, pero fíjate, ahí me pueden meter un montonazo. No sé si ponerlo doble o qué. O poner otro almacenillo. Dos zaoris, tío. Necesito... Ahí, estamos perfectos. Ahí sí que pongo una torre. Estoy lejísimos. Este, si me encuentro algo cerca, pues tiene un tercer ramal, ¿sabes? Pero... Pues, tercer ramal. Este tiene taladro, ¿vale? Y ando para allá. Esto va muy rápido, como crece. Voy a tener que vender a mal precio. Tengo que vender a mal precio. Me cago en Ross. Ponme uno, aunque sea, ¿vale? Que me vaya dando un poco de pasta. Tendría que tirar, pues, cualquiera de por los dos. O sea, me da igual. Vamos a... Este, que está todo más cerca ahora mismo. Vale, este parece de los pequeños. A menos eso, porque... De lo que padezca lo que luego es... C-78. Que no está mal, ¿vale? Pero, joder. Ea. C-80. Voy a vender un poco más. Ponme dos tíos. Ahí, mientras tanto, sigo guardando aquí esta mierda. Ahí ya puedo tirar tubería. Vamos. Voy a tener paciencia. Jugarlo bien, tío. Estamos solo en marzo. No nos pongamos nerviosos. Ok. Y un poco más. C-82 sigue sin rentarme de poner a vender como un sociópata, ¿eh? Aquí, ahora. Este es de los grandes, ¿vale? Por eso lo estoy poniendo doble. Perfecto. C-80 me sigue sin funcionar muy bien, la verdad. Me voy a poner otro almacén de estos. Hostia, no tengo dinero. Joder, es que está mal, ¿eh? Vamos. No me jodas, tío. Vale. Ahí está. Chupa que te chupa. Muy bien todo. Eh, eh. No empecemos con el spoils este. Joder. Aquí. Vale, que me lo vayan vendiendo de aquí. Vamos a poner otro por si las mosquies. Y vamos a ir tirando por aquí, que ya tengo tuberías suficientes. C-92 no está mal, pero de momento déjalo así, solo lo justo para poder tener yo aquí acceso. Venga. Sí, un poquito más. A uno ya me gusta más, ¿no? No te voy a engañar, pero mantéalo así un poco. Ahora lo subimos. Voy a subirlo en breve. 0-8, yo creo que es hora de subirlo. Venga, todos a vender. Cuanto pueda, le voy a meter aquí el 1.000. Venga. ¿Qué va a ser ya? A1-12 está muy bien. Vamos, 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 vamos. Ya está. Este es el tema, tío. Todo es a tope. Claro, es muy importante tener esto para cuando esté bien el precio, pues, ala, como un sociópata ahí a vender. ¿Sabes lo que te digo? Tienes todos los putos caballos y al final la lias pardísima, vale. Ahora vamos a echar otro zaori. Ya es época de empezar a subir todo. 15. Vende ahí, vende, 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 vende. Lo bueno es que está subiendo el left ink. Eso está muy bien. Voy a poner esta otra doble. Es que no sé si es muy grande, muy pequeña o qué carajo. A echar unos topos por ahí. 5 topos, me parece bien por ahora. Ya está este mejor, todos para allá. No me jodáis. Sacad el petróleo de ahí. No me vertáis, no me vertáis. Esto va a que triple ya es mucha tela, tío. Es mucha tela. Estoy ganando dinero a expuertas. Esto me gusta. Puedo usar el escáner un poco para ver cómo de grande es esto. Aunque si esto es 100, mira. Ah, pero... Este es grande, eh. Lo que pasa es que ya está a punto de terminarse. Eh... Oh, es gigantesco, chaval. Y este cómo es de grande. A 1.36, este no está tan grande. Echadme otro zahorí. Ojo, está muy bien de precio ahora mismo. Me estoy forrando. Vamos, dale. ¡Yeeha! Cuando termine esta a lo mejor incluso lo puedo bajar y chupar de esta. Si no... Si a lo mejor no da prisa. Esta es la que va a terminar rápido. O sea que dejándola en 1 me sirve. 95 me sigue sirviendo. Pero poner otro almacén aquí, tenerlo ya preparado, no sé yo si va a ser buena o mala idea. Porque el precio tiene que caer. Estamos en junio. Va a caer segurísimo. Es que... Déjalo ya preparado. Ay, cómo de grande es esto, tío. Llega hasta aquí, se ve. Con lo cual no es muy grande, no es muy pequeño. No hay más favoritos. Los topos siguen sacando ahí historias. Vale. Yo creo que es hora de quitar todo esto. Ya tengo dinero para no tener que vender en mucho tiempo. Es más, me vas a poner otro de estos. Vale. Y aquí me cabría otro, yo creo. Igual me estoy pasando. Cuando lo necesite, lo pongo. Es que este es muy tocho. Y este de aquí yo no sé hasta dónde llega. Me cago en Ross. El Zahori no está encontrando nada. Vale, o sea, llega hasta aquí, está a punto. Ah, no, que ya termina y todo. Vale, vale. Bueno, pues como no haya más, vaya decepción. Se supone que tiene que tener mucho. Hemos contratado al tío este por un diamante y toda la pesca, pero... Todo esto. Pues me parece a mí que el Zahori que hemos soltado no me ha encontrado nada más, eh. Vaya decepción. Vaya, vaya decepción. No hay prisa ninguna, porque... Esto tiene muchísimo petróleo, vale. Lo sabemos. Si acaso crees que tal, pues podemos coger esto, que no hace falta, ¿vale? Y extenderlo. Pero es que no hace falta, es perder dinero ahora mismo. Ahora vamos a dejar esto que me lo sigan llenando todo. Esto yo creo que da tiempo en single pipe, ¿sabes? Una tubería sencilla de estas. Yo creo que no hace falta más. Tío, de verdad el Zahori que lo voy a tirar otra vez. No sé si es que he hecho algo mal o algo. No puede ser que no haya más, tío. Puede ser, ¿no? Pero a lo mejor no... Hemos estado vendiendo todo a buen precio. Solo tenemos 19.000 de beneficio. Aquí queda bastante, eso es verdad. Que aquí queda mucho, queda la mitad de la bolsa. Pueden haber aquí entre 5 y 10.000 pavos en petróleo, pero... 31, sigue siendo insuficiente. Está dando miedo que este no le dé tiempo a terminarse, eh. Pero no, ni Zahori ni hostias. No me dan nada más ya. Vale. Desde un principio yo creo que sí que da tiempo, pero... Está dando un poco de rollo. Ya va por aquí, yo creo que sí, porque... Espero que sí. A 1 de 10. ¿Lo empezamos a vender o qué? Venga, todos a vender a mí, venga. Dadme dinero. ¿Le dará tiempo? Yo creo que sí, joder. muy bien 1.30 92 en el otro lado 1.28 ya está bajando 0.91 en el otro ahorrarlo ahorrarlo otra vez yo creo que si queda tiempo pero vamos que no hay más tutía y si hay diamantes yo no los he visto a esperar a que vuelva a subir el precio el tema es que estamos en septiembre yo veo aquí que no, me terminan que me está poniendo muy nervioso 1 de octubre, quedan 3 meses a este si hay tiempo pero a este le tengo que poner doble o que creo que no pero joder vete tú a saber este está empezando a subir tengámoslo en cuenta 87 nada sube más rápido el left ink 90 el de la derecha 91 hasta que no esté por encima del dólar no lo vendo tío como no me va a dar tiempo me cago en su puta vida vamos necesito ese bono rico 0.89 no me jodáis que no me vais a dar un buen precio antes de que termine esto y este no ha terminado aún tío no me jodas diciembre no me jodas tío si te da tiempo a terminarte ¿no? es 8 de diciembre y aquí estamos tío vale tengo que venderle este venga todos para allá venderlo ahí vamos rápido no me da tiempo a venderlo ¡corre! ¡corre! ¡qué estrés! vale este ya termina justo este ya lo va a terminar ¿o qué? vamos vamos hijos de puta 15 de diciembre 91 no me va a dar tiempo a venderlo todo tío no me da tiempo a venderlo todo he perdido dinero ¡ah! he perdido dinero 47.000 de beneficio ¡uh! o sea vamos a agotar el petróleo pero no se ha dado tiempo a venderlo todo ese es el problema me habría sacado mejor otros 5.000 pero 46 es brutal tío 47.000 de beneficio desde luego que hombre el sitio este ha tenido que ser cojonudísimo pero desde luego esta técnica funciona mejor aunque no me haya dado tiempo a venderlo todo pero holy fuck 47.000 está muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y 73.000 ya me da bueno vamos a primero subasta de tierra subasta de acciones vamos a ver 3% puede ser que lo quiera comprar por encima de no lo voy a comprar para comprarlo del gas ahora yo creo o no no lo sé qué hacer me voy a comprar esta por 13.000 vale ya está a partir de ahora ya tengo que comprar yo como un sociópata pero yo ahora me puedo venir aquí y decir que me compro la válvula ya la tengo y me compro el enlace left por ejemplo a venderlo en la izquierda subasta de tierra vamos a verlo a ver cuánto tenía el tenía 47 el que me dio no 64 fue el mismo no 47 o sea este ha tenido más pero bueno este tío me ha engañado vilmente un momento está el tío este de los diamantes me queda un diamante ya no sé si me merece la pena paso paso vamos a hacer la subasta de tierras lo voy a hacer un poco a ojímetro que por aquí claramente aquí nos vamos a dar de hostias todos por este lo estoy viendo venir estaba claro todos queremos el mismo ¿no? ya no sé si me merece tanto la pena tío teniendo este aquí que va a estar también muy bien ¿sabes? yo quiero este daros de hostias por ese holy fuck se les ha ido la olla tío vale no me quites tú a mí perraca del puto infierno a mí esta yo no me puedo hostias hostias me están tocando los cojones es que ya se iban 5.000 por el petróleo extra que voy a sacar no sé si a lo mejor me merece más la pena seguir por aquí que tiene un 40 tío última venga no me quites ya más mira este se ha ido ahí al barato vale vale no ha estado mal no ha estado mal se pone se pone juez lo que ha pagado esa tía chaval está loca vale y ahora pues bueno tengo el ring tamaño del escáner puede estar es que el tamaño del escáner a lo mejor te gastas una pasta pero si puedes ver el mapa entero saca los diamantes también y eso creo que voy a comprar me quedan justo 2.000 hell fucking yeah y me quedan justo 2.000 para irme a aquí bueno ya esto no tengo dinero para comprarlo 0.68 0.77 60% descuento en eso y Barney me dice vale nada ninguna la habría comprado así es que bueno pues tengo lo justo para poder ir a hacer la excavación pero eso amigos lo veremos en el próximo episodio me está gustando muchísimo el juego fíjate cosa más sencilla la parca adictiva o sea como sea gente turmoil un besito para todos hasta el próximo vídeo bye bye